Hoy vamos a ver una de las operaciones más importantes de toda la Segunda Guerra Mundial, el día D, el desembarco de Normandía. A lo largo de estos programas que hemos visto de la guerra, ha habido capítulos de horror, ha habido capítulos amargos, ha habido capítulos heroicos, ha habido capítulos intensos. Este que vamos a ver hoy pertenece a la leyenda. Todos los acontecimientos que van a quedar registrados en este relato están inscritos en las páginas de la leyenda porque es el desembarco más grande de toda la historia. Es un desembarco solamente comparable cuando los persas no vieron un millón de hombres cuando desataron la guerra contra los griegos en los tiempos de la antigüedad. Esto va a tener una importancia capital dentro de la guerra y además va a marcar la entrada oficial de los norteamericanos. Ya habían ingresado en el África del Norte y en la invasión a Italia, pero esto va a ser, digamos, su gran estreno. Y como entran en el punto de salvación, de liberación, ahí empiezan a nacer mitos de mesianismo y bastantes historias que surgen en el imaginario a partir del desembarco de Normandía. La cosa va de la siguiente manera. La estrategia general, el marco general de operaciones, es disminuir la presión sobre el frente oriental. Para disminuir la presión sobre el frente oriental, es decir, la batalla de tanques 3-34 que están librando los soviéticos en Kursk contra los alemanes, se van a abrir más frentes. Se abre el frente italiano, que fue el que vimos la vez pasada. Vimos cómo entran primero por Sicilia. La entrada por Sicilia implicó el pacto con las mafias en primera instancia para poder desembarcar, para poder llevar a los estibadores y para poderles permitir la bajada en Sicilia, teniendo en cuenta que las mafias eran las únicas que se habían enfrentado al fascismo. Después de que desembarcan en Sicilia, van a desembarcar en Italia. El desembarco en Italia, habíamos visto que eran las batallas de Monte Cassino y el desembarco de Playa de Anzio. Y habíamos visto cómo los alemanes rápidamente, mientras Italia entraba en la indecisión sobre si cambiar de bando o no, invaden toda Italia y convierten en una resistencia terrible y desgastadora la liberación de Italia que va a durar un año y medio, en lugar de ser una operación rápida, como se estaba pensando. Esta invasión a Italia va a terminar con el arresto primero, luego el escape y finalmente la detención y muerte de Benito Mussolini y va a terminar con la caída de Roma. La caída de Roma, la gran capital del fascismo, es la primera ciudad que cae de las grandes capitales europeas. Va a ser muy simbólica. Este ataque va a ser a los dos días de la caída de Roma. El gran desembarque va a ser a los dos días de la caída de Roma. En la campaña en Italia era lo que se llamaba atacar al cocodrilo por la pancha, porque era la parte de abajo. La caída de Roma la salva, porque ahí es cuando la declaran ciudad abierta. Es decir, que no puede ser bombardeada. A Dios gracias, porque esto es uno de los grandes tesoros del mundo. Entonces, por eso se llamaría la película de Roberto Rossellini, Roma, ciudad abierta. Roma ha caído y está preparándose el gran desembarco. El segundo frente, al gran desembarco de Normandía en Francia, lo van a llamar el segundo frente, en rigor. El segundo frente va a ser Italia. Pero lo que pasa es que Italia se va a convertir en un frente olvidado, porque nadie va a reparar en la amarga tragedia de toda la gente que murió, ni del colapso del pueblo italiano, ni de la guerra civil, ni de la defensa de los alemanes que habían invadido el territorio, ni del desembarco de los aliados, ni de la población atrapada entre el desembarco, la resistencia alemana y la guerra civil. Este frente será olvidado, muy rápidamente por la espectacularidad del desembarco de Normandía. El día de ese va a llevar todos los honores de la parte de la derrota alemana. Y en realidad la derrota alemana es una combinación de todo. Es una combinación de la dureza de la batalla de tanques en Kursk. Es una combinación del desembarco desde el África del Norte por Italia. Y es una combinación de la contundencia del desembarco de Normandía. Todo el tiempo. Lo que pasa es que según el que vaya ganando la guerra, como después estarían enfrentados en la Guerra Fría, cada cual va a echar el cuento a su manera. Según los rusos ellos solitos vencieron a los alemanes y los demás apenas hicieron barra. Según los gringos, eso los demás lo acompañaron por ahí a ratos. Cada cual va a atribuirse como factor único la victoria aliada cuando la guerra termine y empiecen los honores. En realidad es una combinación de factores en donde cada uno es muy importante dentro del papel que cumple en el gran escenario. Entonces, en estas condiciones se va a abrir lo que se conoce como el segundo frente y el segundo frente, el frente occidental, va a ser el desembarco. Entonces, este desembarco tiene una característica muy importante. Antes del desembarco ha habido una cantidad de operaciones señuelos a lo largo del último año que habían empezado por Escandinavia para despistar a los alemanes y hacerlos creer que el desembarco iba a ser por allá. Todos los que están involucrados en operaciones señuelos van a morir tratando de llamar la atención de los alemanes, haciéndoles creer que el gran desembarco va a ser por allá. Entonces, estos son héroes anónimos que entregaron sus vidas previo al desembarco propiamente dicho. Lo primero es la confusión. Entonces, ya después de la invasión por el norte de Italia, ya después de que ha caído Roma y cuando Italia está en plena batalla, los alemanes saben que va a haber un desembarco gigantesco, que el desembarco ya va a ser por Francia, porque ya no queda otra opción, ¿verdad? Va a ser por Francia. ¿Pero dónde? Francia tiene una cantidad de playas. Francia es uno de los países más grandes de Europa. ¿Dónde será el desembarco? He ahí la pregunta del millón. Entonces, las operaciones señuelo se están dando por todas partes con tal intensidad y creando tal confusión que los alemanes a la hora del té no van a saber cuál es el verdadero desembarco y cuál es el desembarco de señuelo. Les va a quedar la cosa así como entre un lado y el otro. O sea, todo el tiempo les están gritando que viene el lobo. No van a saber cuál de todos los lobos que vienen es verdaderamente el lobo. Entonces, dentro de todas las operaciones para despistarlos, ya después de que ha caído Roma y ha colapsado el fascismo, entonces van en toda esta parte, va a haber un personaje que es el agente Garbo. Este personaje va a crear una red de espías ficticios a través de la cual le va a producir al alto ahumando alemán información muy buena y va a tener una credibilidad muy grande y va a quedar condecorado por los alemanes y va a ser un actor que nunca le dieron Oscar porque era un actor del mundo del espionaje. En realidad, el agente Garbo es un agente de inteligencia británica que estaba infiltrado tan convincentemente por su historionismo en el alto mando alemán que nunca sospecharon de su información. Este tipo les dice con toda seguridad que el ataque va a ser por Calais, que es el paso de Calais, que es además bastante lógico porque es el que queda más cerca de la Bretaña. El paso de Calais va a ser el punto del desembarco y por ahí están esperando los alemanes el desembarco. Entonces, el papel que va a cumplir Garbo en la operación de confusión va a ser capital porque va a tener a los alemanes completamente desorientados. Con el tiempo los británicos van a desaparecer a Garbo, los organismos de inteligencia, a fingir una muerte para que el tipo desaparezca de escena porque ya después va a quedar muy quemado y eventualmente lo va a reconocer alguien en Venezuela. En 1981 se escapó y vivió en Venezuela y allá murió el viejito regio y feliz de la vida condecorado por ambos bandos alemanes y británicos convertido en uno de los agentes más estriónicos dentro de la guerra secreta que hemos estado contando paralela a las grandes operaciones y los escenarios. Primera parte del desembarco de Normandía la confusión ¿Dónde va a ser el desembarco? Todos los alemanes están esperando que el desembarco sea en Calé están esperando que el clima mejore porque llueve y llueve y llueve pero llueve entonces no esperan que en esas condiciones se vaya a dar el gran desembarco porque los desembarcos en Italia y en el norte del África se dieron de manera muy organizada al amanecer en perfectas condiciones climáticas habían tenido una sistematicidad y una metodología que se esperaba se repitiera en el caso de la evasión a Francia entonces como está lloviendo tan duro un montón de oficiales van a estar de descanso se relajan se la toman fresca y mientras tanto Patton está haciendo también operaciones de señuelo teatros de operaciones de papel porque Patton se le va a meter la pata porque un soldado en Sicilia que estaba terriblemente golpeado y tenía un shock de guerra él lo regañó y lo abofeteó que por cobarde dentro del fanatismo demencial que tenía Patton y esto le va a costar diplomáticamente una maniobra impresionante le bajan el mando le toca pedir excusas y todo porque era un hombre absolutamente atrapado en la guerra aquel a quien él insultó entonces lo van a dirigir una operación de teatro de señuelo y al mismo tiempo van llegando los efectos especiales de Hollywood y empiezan a crear paracaidistas muñecos paracaidistas de mentiras para generar desorientación a esto le van a meter efectos especiales operaciones señuelo están haciendo una cantidad de maniobras al mismo tiempo para confundir a los alemanes los alemanes están efectivamente bastante confundidos y están mirando el muro del Atlántico el muro del Atlántico se ha venido construyendo paulatinamente para el caso de una invasión y de un desembarco pero como los viejitos estuvieron contando cuantos ladrillos hay en el muro del Atlántico y cuantos huecos tiene cuando los aliados van a desembarcar ellos tenían perfectamente claro cuáles eran los puntos vulnerables del muro del Atlántico porque llevaban tiempo recibiendo información de los viejitos que salían a contar los muros la persona que va a ser encargada del teatro de operaciones va a ser Eisenhower Dwight Eisenhower él nunca estuvo en batalla no ha disparado un tiro ¿por qué lo eligen a él? porque este tipo es un contador es un organizador lo llaman el contador tiene la cabeza organizada es capaz de coordinar a tres millones de hombres a diez mil barcos a setecientos navíos y a dieciocho mil aviones de combate hombres de todas las nacionalidades egos increíbles porque se acuerda que en África del Norte uno de los problemas que teníamos era el reparto estelar el gran elenco que estaba en África del Norte que eso estaba Montgomery que estaba Patton que estaba Rommel a este tipo le va a tocar coordinar el ego de Montgomery con el de Patton Montgomery le parecía pedante a Churchill ¿cómo la ve? entonces este tipo coordina a todo el mundo y lo va a hacer de una manera bastante eficaz ese es su papel pero es un papel importantísimo la Normandía la tierra donde se va a dar el desembarco es una tierra antigua que en las épocas de los vikingos había sido asolada desesperadamente hasta que la naciente formación de los franceses que todavía en esa época eran provincias le regaló a un grupo de los vikingos una tierra y le dijo vea coja esa tierra y haga lo que se le dé la gana con esa tierra pero a mí no me aparece un barco vikingo más porque me aburrí del cuentico esa tierra se lo dieron a una de esas ramas de esos pueblos que se llamaban los Normandos y los Normandos van a ser los gestores de dos naciones de la nación inglesa y de la nación francesa por esta concesión dada a los Normandos para contener los ataques de los vikingos de ahí en adelante la tierra donde se va a dar el gran desembarco se conoce en la historia como Normandía el hombre que lo va a coordinar se le conoce como Dwight Eisenhower familiarmente se le llama Ike Eisenhower va poniendo una situación en la cual le dice a la gente le dice a los soldados la importancia de lo que van a hacer lo va a realizar él se da cuenta que mantener inactivos a esa cantidad la cantidad de hombres es en sí mismo un riesgo es lo que es más peligroso de todos luego toman la decisión de hacer la invasión en el clima en el que esté y en medio de las condiciones que haya porque lo que es gravísimo es tener a los soldados ahí listos para el combate sin que entren en combate y que pasen los días y pasen los días tres millones de hombres listos para una maniobra de estas no pueden esperar mucho tiempo sin volverse un riesgo para sí mismos entonces decide que los va a mandar y los va a mandar en combate pero antes cuando están a las puertas de semejante operación les ha dicho las siguientes palabras los va a mandar sobre la destrucción de la máquina de guerra alemán, la eliminación de la guerra alemán de los ejércitos de Europa y la seguridad para nosotros mismos en un nuevo mundo. Soldados, marineros y aviadores de las fuerzas expedicionarias aliadas, os disponéis a participar en una gran cruzada cuyos preparativos nos han ocupado durante muchos meses. Las esperanzas y las oraciones de los pueblos que en el mundo entero aman la libertad os acompañan, junto con nuestros valerosos aliados y hermanos de armas de los otros frentes, conseguiréis la destrucción de la máquina de guerra alemana, la eliminación de la tiranía nazi que pesa sobre los pueblos oprimidos de Europa y la seguridad para vosotros en un mundo libre. Vuestra tarea no será fácil, el enemigo está bien adiestrado y perfectamente equipado, endurecido por cien batallas, combatirá y luchará ferozmente, pero en este año de 1944 han pasado muchas cosas desde los triunfos nazis del 40 y el 41. La marea retrocede, los hombres libres del mundo avanzan juntos hacia la victoria. Tengo plena confianza en vuestro valor, vuestra devoción por el deber y vuestras dotes combativas. Únicamente nos conformaremos con la victoria total. Con estas palabras, Dwight Eisenhower lanza el ataque más grande de la historia hasta nuestro tiempo. Empieza el desembarco de Normandía. Entonces, ¿cómo va a empezar esto? Porque es que esto es una operación de un tamaño absolutamente increíble. Empieza con los mensajes a la resistencia para decirles que ya se va a dar la orden del desembarco. Todo el mundo está listo, cada uno está en sus puestos, pero falta que den la orden. Mientras están dando la orden es cuando los alemanes empiezan a pensar que de tantas operaciones señuelos es poco probable que ese día se vayan a dar la orden del desembarco y por eso mandan a un montón de gente a descansar. Una parodia, digamos, o una ficción de esta situación de los alemanes descansando es la que va a dar origen a los 12 del patíbulo. Porque es que con la llegada de los norteamericanos van a llegar la cantidad más impresionante de películas, series, miniseries. El cine en pleno va a llegar a los escenarios de la Segunda Guerra Mundial por la vía del desembarco y todo el teatro y operaciones en las cuales los norteamericanos tomarán parte. Entonces va a empezar el gran teatro de operaciones y nosotros vamos a ver muchísimas veces, yo no creo que haya ninguna persona que esté escuchando esto que no haya visto una película del desembarco de Normandía desde las épocas en que estaba estelarizado por Robert Bichum y William Holden y Henry Fonda en adelante, desde el día más largo de 1962 hasta Band of Brothers, la miniserie. Esto lo han hecho en todas las posibilidades porque es la epopeya de la liberación de Europa y es la epopeya norteamericana en una medida importante de la liberación de Europa y entonces le van a sacar punta la que usted quiera. Lo importante aquí es cómo se empieza a dar todo esto y a Hitler cuando empieza el desembarco nadie lo va a despertar porque el tipo dijo que no lo despertaran, ¿cómo te parece? Entonces cuando se despierta ya se tomaron las playas y el hombre todavía no la cree porque es que de todas maneras una cosa que es importantísima es que logran tomar a los alemanes por sorpresa y aquello parecía imposible pero efectivamente el tiempo que llevaban las operaciones de señuelo llega a rendir sus esfuerzos y su tributo en esta parte de acá en que efectivamente ellos no lo están esperando. Por todas partes están las operaciones y la gente todavía esperando, esperando, esperando y no creen en ningún momento que lo vayan a desembarcar en ese clima. y en este momento empieza la radio a emitir los mensajes claves esos mensajes claves dan la orden para la resistencia la clave es un poema del gran poeta Berlain del gran poeta francés esta es la clave para la resistencia francesa los largos sollozos de los violines de otoño primer aviso los largos sollozos de los violines de otoño repito y luego el segundo aviso que es el definitivo hieren mi corazón con monótona languidez cuando dicen hieren mi corazón con monótona languidez inmediatamente la resistencia se pone en movimiento esa es la clave para decir que se dio la orden del desembarco de Normandía cada persona de la resistencia tiene una función específica hay una parte que es avisarle a los paracaidistas donde pueden aterrizar las luces otros tienen que volar un objetivo para que los alemanes no se lo tomen otros tienen que vigilar un objetivo para que los aliados lo puedan encontrar otros tienen que salir a dar una señal cada persona de la resistencia tiene una cosa que hacer una vez que se oiga esto y hay una clave para cada grupo de la resistencia que está cifrada en forma de poemas están sentados escuchando la radio y cada vez que sale su clave inmediatamente tienen que salir a hacer lo que tienen que hacer entonces todo el mundo pegado a la radio los alemanes saben que todos esos mensajes están en clave pero no logran entender si eso ya es si no es como era que dos días después todavía estaban con la duda si esto era una operación señuelo o no de tanto despiste que se había dado más esto va a ser de una envergadura tan grande que se llama se dice que una batalla es una confusión ordenada porque empiezan a darse todas las posibilidades todos los desembarcos entonces lo primero que va a pasar la resistencia ocupa sus puestos escucha la voz del ataque y van desde los que van saliendo ahora donde está la población civil eso siempre es importante ese dato la población civil en términos generales ha sido evacuada para la construcción del muro del atlántico entonces no está directamente sobre la sobre la línea de fuego del desembarco y eso digamos es importante además por eso es que van a a capturar a una mujer usted donde vive en la granja de al lado no señora en la granja de al lado no vive nadie eso está evacuado usted quien es entonces cada cual va tomando su su importante su puesto en ese momento lo primero que hay que hacer es impedir que los alemanes puedan llevar los refuerzos a Normandía para impedir que los alemanes puedan llevar los los refuerzos a Normandía ahí es cuando toca estar volando trenes que vayan a llegar cualquier objetivo que se acerque para darles para darles aire hay que volarlo y eso es lo que tiene que hacer la resistencia tiene que desviar la vía férrea tiene que poner los explosivos en el en el tren o en el puente y de esa manera hacer que se demoren que no lleguen que se desvíen para que no haya manera en que se pueda recomponer fácilmente el ejército que está en ese momento el ejército alemán que está en ese momento allá mucha gente como les digo está de vacaciones entonces después viene el desembarco propiamente dicho el desembarco se compone de varias fases una fase fundamental son 170 mil hombres que van a abarrer todo 175 mil hombres que van a caer como en paracaídas estos hombres que van a caer en paracaídas caen en cualquier parte unos caen en el objetivo pero no necesariamente entonces caen en la mitad de un pueblo alemán y los batan a todos caen por allá en un establo caen en un pedazo de lago que habían hecho los alemanes y se ahogan muchísima gente va a morir en esta en la sola caída del solo lanzamiento hubo un hombre que quedó enregadado en la torre de una iglesia en su paracaídas y no se pudo mover hasta que terminó la batalla y desde ahí colgado vio toda la batalla literalmente sin decir hasta que terminó la batalla y lo pudieron bajar de ahí esta cantidad de paracaidistas es una cosa muy caótica hay unos de verdad y otros de mentira que son los muñequitos con explosivos pero es un cielo que en lugar de estrellas tiene las sombrillas de los paracaídas y tiene lo pesado de la aviación entonces la aviación está empezando a crear muros el ejército alemán a su vez está dividido entre los que creen que hay que esperar a que se dé el desembarco para repelerlo y arrojarlos al mar y los que creen que era el caso del bando de Rommel que lo que hay que impedir es el desembarco a toda costa porque que una vez que los aliados desembarquen ya no los van a poder hacer retroceder la razón la historia le daría la razón a Rommel en realidad una vez que este desembarco logre tomar las cabezas de playa ya después no va a haber marcha atrás pero los alemanes están divididos en cuanto que hacer al respecto Hitler se levantó tarde estaban fuera de base las operaciones de confusión los habían logrado efectivamente desorientar y los cogen sin estar preparados para el gran desembarco de la historia el gran desembarco de la historia se va a hacer en cinco playas de esas cinco playas cinco cabezas de playa dos son norteamericanas y tres son británicas las norteamericanas van a llevar los nombres de Utah y Omaha nombres claves Utah y Omaha por estados de ellos y las británicas de Gold Humo y Sword Gold Humo y Sword las dos playas británicas van a entrar unos y otros los norteamericanos con su espectacularidad los británicos con su heroísmo y con la esperanza de poner fin a esa pesadilla que ellos llevan viviendo tan duramente desde los días de la batalla de Inglaterra y que ahora sí literalmente se acercan al principio del fin desembarcan los británicos con ellos van los gaiteros escoceses con ellos va todo el ejército de las islas que han estado padeciendo porque los norteamericanos llegaron hace poquito pero los británicos han tenido de barrigazo la guerra desde el principio primero aguantando los bombardeos después siendo la base de todas las operaciones para organizar la resistencia y ahora por primera vez invadiendo el continente después de la guerra relámpago es una cosa muy importante también para los británicos esto uno de los detallitos que se escapó a pesar de la cantidad de información que tenían de parte de la resistencia una digamos un detallito era que había una división alemana en la playa de Omaha y en la de Utah eso no lo alcanzaron a saber y les van a dar durísimo a los norteamericanos durísimo porque esa división sí estaba ahí no había muchas más pero eso estaba ahí entonces van a empezar a contestarles con un ataque que es como de trinchera un búnker donde tienen cantidades de ametralladoras y todo el que vaya desembarcando los desembarcos se hacen de una manera ustedes han visto esos barcos gigantescos que parecen containers ambulantes se baja el planchón cuando se van acercando van ciegos porque no ven nada solamente ven sienten que se van acercando el miedo corroyéndoles el estómago cuando bajan ese planchón estos hombres salen corriendo corriendo y esos que se bajan en Omaha y en Utah van a ver se van a encontrar con que los alemanes están disparando pues esa primera oleada los 175 mil hombres que inician el desembarco son los encargados de limpiar la playa una vez que limpien las playas detrás de ellos vendrán los barcos grandísimos esos son los que contienen los tanques y los que contienen los camiones bajan con los tanques y los camiones y mientras bajan con los tanques y los camiones la aviación está creando un muro de bala tantos aviones que las estrellas no existen porque el cielo se ha cubierto de aviones y de paracaídas tanto como de estrellas entonces es un muro de aviación los alemanes no pueden responder con aviación su aviación está toda dispersa la Luftwaffe está por todos lados y no la pueden tener concentrada para el ataque entonces hay un muro de aviación que va a hacer la diferencia está el desembarco de estos planchones y una vez que los hombres los 175 mil hombres del comienzo hayan limpiado la playa van a llegar los tanques y van a llevar los fañones cuando llega la segunda oleada de desembarco cuando estos primeros hombres han limpiado la playa el agua está roja llegan al punto de la playa roja el punto de la playa roja es literalmente literalmente un mar de sangre la cantidad de gente que ha muerto en estas primeras horas del desembarco ha tenido de rojo un mar de las costas francesas totalmente lleno de sangre de los hombres que se están bajando de los planchones con los hombres que están repeliendo la invasión en todos esos esos obstáculos que han creado alrededor de la playa que son los que se ven normalmente en las imágenes aparecen unos palos cruzados con alambres esos son los obstáculos que ponen los alemanes y hay una alambrada una alambrada enorme que impide el acceso a los bunkers desde donde se está disparando en la parte lo que va a hacer el ejército el 101 de los Estados Unidos y especialmente la compañía The Easy Company ellos o sea la compañía que tenía ese nombre ellos van a abrir un boquete por entre la cerca y al abrir el boquete se va a entrar todo el mundo por ahí y van a tomarse estos búnkeres que están causando tantas bajas a los aliados en la playa de Omaha en ese momento cuando están en la primera oleada de desembarco hay fotos ¿por qué hay fotos? porque hay un hombre que se llama Robert Capra y Robert Capra él es el fotógrafo del siglo XX él fue el que retrató fotografió las guerras civiles españolas y la famosa foto del republicano que cae de rodillas y el rifle se le cae de la mano él fotografió desde la segunda guerra mundial las guerras en Indochina él fotografió los conflictos más importantes y las mujeres más hermosas de la historia se rindieron ante sus pies y ante sus fotografías este hombre está ahí en Omaha él siempre decía que si la foto no era lo suficientemente nítida era porque el fotógrafo no estaba lo suficientemente cerca por eso hay fotos por estos hombres así enloquecidos como Robert Capra que está en ese momento tomando las fotografías con ellos van los enfermeros y los médicos también atendiendo y se va dando la fiereza de este desembarco esos primeros 175 mil las van a ver malísimas porque son los que se enfrentan a las resistencias y son los que tienen que hacer rodear estos búnkeres desactivarlos matar a la gente que está entre los búnkers que han creado un sistema interno de trincheras de manera que se pueden comunicar de un búnker al otro y de esa forma continuar atacando tiene que meterse allá romper la alambrada meterse allá matar a los hombres que están en la trinchera y que están en el búnker para que pueda pasar el grande el grueso del desembarco que es el que viene detrás entonces así se va dando todo este desembarco tan impresionante y van llegando los ingleses a sus playas al fin los franceses reaccionan de mil maneras hasta en bicicleta llegan a darles botellas de champaña felices porque es que están llegando los hombres de la liberación hay uno que otro que se asoma que está escondido en un sótano y se asoma con una bandera francesa en la mitad de la balacera pero la población cuando empieza a sentir ya más allá que están llegando los ejércitos de liberación se van allá porque ellos están evacuados pero algunos van solamente a felicitarlos esto tiene un significado muy profundo están llegando los ejércitos de liberación el símbolo de estos hombres desembarcando le va a dar a los franceses la sensación de que por fin se acerca a la libertad y esto va a tener un contenido muy importante sobre todo para el imaginario de los Estados Unidos en los tiempos venideros porque es desde aquí donde se forma digamos un espectro mesiánico que ellos después reivindicarán como su papel en la historia que en este caso era cierto ellos eran los ejércitos liberadores junto con los británicos ya más adelante las cosas serán distintas pero el imaginario mesiánico se forma aquí en Omaha y en Utah cuando duro 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 de la manera más impresionante van a librar esta encarnizada batalla en las dos playas donde más terrible fue el ataque que fueron las de Omaha y Utah pues ahí estaba la división alemana a los británicos que les había tocado toda la guerra lo más duro en el desembarco les tocaron las tres playas que estaban más bien desocupadas entonces ahí no les tocó una forma tan terrible de enfrentamiento como si les tocó a los norteamericanos pero a los ingleses les había tocado todo lo más terrible en medio de todo este teatro de operaciones la cosa es bastante alocada porque hay gente que cayó en otra parte un oficial que cayó en otra parte y dijo bueno yo que hago pues avancemos aquí no hay alemanes pero vamos a buscarlos esa cantidad de factores de azar hacía que en sitios donde los alemanes no lo estuvieran esperando aparte del desembarco mismo estuvieran compañías de hombres moviéndose entonces esto se va a volver una cosa de un tamaño ¿ustedes saben lo que es un desembarco de tres millones de hombres? tres millones de hombres en el cielo en el aire en el mar en las playas en las alambradas tres millones de hombres moviéndose por esa playa ha empezado a crearse un rodillo que se va va a ir atenazando a los alemanes desde Kursk donde empiezan a retroceder en el frente oriental hasta Berlín desde Normandía donde empiezan a empujarlos hacia el centro de Europa desde Italia donde están avanzando para llegar al lado austriaco en esa guerra durísima y de esa manera la maquinaria en conjunto se pone en movimiento y ahí es cuando los alemanes van a empezar a encontrar el principio del fin lo que va a ser el final el Ragnarok que es como se llama el fin de la Valhalla del cielo de las mitologías germanas de Thor de Odín y de Loki que los dioses que esperan un día el apocalipsis de su cielo eso les va a pasar a ellos y el Ragnarok el fin de la Valhalla de los dioses germanos ha empezado en Normandía con el rodillo que se va cerniendo sobre ellos en ese momento una parte importante del ejército alemán hay una fracción del ejército alemán que tiene perfectamente claro que la guerra se perdió hay quienes dicen mire esto se perdió la guerra no hay nada que hacer ahora vamos a buscar como le encontramos a esto una salida porque de otra manera esto se nos va a poner muy grave hay quienes saben incluido Rommel que la guerra se perdió en el momento en que el desembarco de Normandía se consolidó y en el momento en que la playa después de haber sido limpiada por estos 175 mil hombres incluyendo el soldado Ryan después de esto van a llegar los grandes desembarcos ahí cuando ya se empiezan a bajar los tanques y los camiones ahí la guerra ya está perdida porque será cuestión de tiempo habrá contraofensivas pero ya es cuestión de tiempo entonces Rommel sabe eso lo tiene perfectamente claro pero va a haber un problema gravísimo el problema es que Rommel estaba en un carro y lo vieron desde arriba a los aviones y le dispararon y lo hirieron al quedar herido Rommel no va a poder liderar la defensa alemana frente al ataque de Normandía lo cual es muy grave porque él era uno de los hombres más capaces y no va a poder directamente tomar parte en lo que va a ser el resultado inmediato del desembarco de Normandía que es el complot de julio desembarco de Normandía es el 6 de junio de 1944 el día más largo de la historia el día de el día del desembarco el día de la leyenda por eso el complot se va a hacer en julio es decir un mes después mientras lo organizan porque se dan cuenta que la guerra se pierde entonces ahí es cuando le preguntan a Von Rusten bueno y que vamos a hacer y el hombre dice no pues detener la guerra o sea esto ya se perdió ahí lo tienen perfectamente claro y empiezan a mirar entonces mientras Hitler primero duerme luego se despierta y dice que y todavía no se la cree mientras hay un grado de desorganización de incredulidad en un principio de falta de tiempo para reaccionar como estaban esperando que cambiara el clima para el desembarco y no lo esperaban en la mitad del mal clima no estaban listos Hitler estaba dormido y el desembarco se consolida y una vez que se consolide se vuelve irreversible y en eso los alemanes se van a dar cuenta que la guerra ya está perdida una fracción de los alemanes se van a dar cuenta que la guerra ya está perdida y van a empezar a buscar la manera de matar a Hitler y de buscar una paz de intentar una paz por separado con los aliados una paz por digamos que Alemania encuentre una fórmula que le permita negociar con los aliados una paz porque si esperan a que el fin militarmente hablando por las condiciones en las cuales se está dando se los lleve es el colapso total de Alemania Alemania no puede llegar hasta los últimos días que le esperan después de la consolidación del desembarco del avance del frente de italiano y del retroceso de los ejércitos del frente oriental porque cuando todo el mundo se encuentra en Berlín no va a haber Alemania para contar el cuento esto lo va a saber en ese instante lo va a saber Rommel y lo va a saber Fons Ruster lo va a saber el ala prusiana del ejército alemán son los que se dan cuenta de eso el ala nazi está todavía demasiado embebida en los sueños de destrucción gloria y lealtad como para enterarse cabalmente de lo que les espera una vez que todo el rodillo de la maquinaria complete su avance y llegue a Berlín por eso es que se empieza a planear el complot de julio que consiste en asesinar a Hitler ponerle una bomba y es donde los aliados y decirles capitulamos como Hitler no va a aceptar ninguna capitulación ni siquiera va a aceptar que se diga que la guerra está perdida todo el tiempo va a pensar que el que diga que la guerra está perdida es un derrotista y ha fallado a su misión de raza aria y de superhombre no va a permitir nada empieza a cegarse y al cegarse hace mucho más difíciles las cosas va a hacer que su figura sea insostenible para quienes están tratando de salvar Alemania por fuera del tercer Reich o sea que dice bueno que afracase el Reich pero que no se lleve Alemania con él eso es digamos lo que está planteando la fracción del ejército que comprende que el desembarco de Normandía es claramente el comienzo del fin y que no tiene ninguna reversa entonces ahí digamos la división que hay es entre los que creen que hay una Alemania sin el tercer Reich que lo que fracasa es el proyecto del tercer Reich pero que eso no tiene que significar el fin de Alemania y entre las fuerzas del tercer Reich que dicen que si no es bajo el esquema nazi y bajo el mundo nazi que no haya Alemania en absoluto que no haya ninguna Alemania y después van a empezar los bombardeos sobre las ciudades alemanas y la cosa se va a poner muy muy complicada porque va a haber un punto en el que se intentó algo y ese algo fracasó el complot de Julio todo lo que va a ser la complicidad para asesinar a Hitler va a fallar por esos azares de la historia a pesar de lo bien planeado la operación hay muchos azares y a pesar digamos y esos azares funcionaron a favor de los aliados los aliados van a tener todas las ventajas a pesar del clima a pesar de los azares a pesar de la resistencia que en ese momento encontraron de parte de los alemanes la historia va a inclinar claramente la victoria en su favor y desde el punto de vista alemán uno de los azares más grandes es que al ponerle el maletín a Hitler un mes después debajo del escritorio en esa reunión por la mañana el maletín estalla y Hitler se ve herido pero no muere y al no morir va a empezar a pasar por una purga a todos aquellos que estén directa o indirectamente involucrados en lo que se conocería como el coplo de julio incluyó Rommel al que le van a dar lo que los romanos llamaban la daga que es el derecho a suicidarse porque si no lo ejecutan y le matan a toda la familia y así es que va a morir el mariscal Rommel en los avatares de lo que va a ser el complot de julio y el complot de julio es la reacción inmediata al desembarco del día D entonces cuando eso suceda cuando todos los hombres del complot de julio vayan a ser pasados por la purga ya nada detendrá la destrucción absoluta de Alemania y ya después el día que caiga Alemania caerá como un colapso total y absoluto y ya no habrá ninguna manera de evitar el destino apocalíptico de la destrucción de la Valhalla de los dioses de la mitología germana tal como ellos lo habían concebido en sus esquemas arquetípicos y míticos el día D es el día que se sella el Ragnarok es el día que se sella el fin de los dioses hermanos y es cuando se van a dar cuenta de esto entonces finalmente nadie va a poder evitar absolutamente nada y los alemanes van a quedar borrados del mapa cuando se completen todas las operaciones el día D será de los días más importantes en toda la historia moderna simbólicamente porque es el principio del fin ya le digo no es un factor único esto combinado con la batalla de tanques y combinado con el olvidado dramático y triste frente italiano va a ser el punto del rodillo el cine norteamericano captará con grandiosidad lo que el cine italiano muestra con miseria y desgarramiento porque para los norteamericanos esto va a ser un motivo de orgullo y de heroísmo y para los italianos atrapados en todos los frentes de la guerra un desgarramiento profundo todo lo que va a pasar cuando todas las circunstancias están dadas y debido a que la invasión llegó por Normandía el siguiente paso es París vamos directamente rumbo a París pero Hitler ha dado la orden si no la pueden defender que la destruyan ha dado la orden enloquecido de destruir París ¿Arderá París? se preguntan Dominique Le Pavey y Collins en su novela ¿Arderá París? la historia de la liberación de París la entrada de De Gaulle la figura de De Gaulle la resistencia y todo el desenlace de lo que ha empezado por el espectacular desembarco de Normandía por uno de los días más importantes de la historia por la operación aerotransportada más grande de la que se tenga imaginación alguna es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces desde los oscuros días anteriores al desembarco desde las operaciones enuelo desde los trabajos de la resistencia desde la fría cabeza organizada de Dwight Eisenhower desde sus discursos desde los 175 mil hombres que murieron limpiando la playa para que entrara el gran desembarco y las fotos de Capra en Utah y en Omaha desde el heroísmo que esto ha significado en el orgullo de la historia y las profundas implicaciones del día de con su espectacularidad y su impresionante elenco y el curso que le va a dar a la guerra en la narración Diana Uribe en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes feliz domingo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!